Sexta en Foto afronta su dúo décima edición con la presencia de dos importantes fotógrafos, Miguel Vergasa y Xavier Rivas, los días 6 y 7 de mayo en la Escuela de Música de Sextao. Así, el sábado se inaugurará la exposición de Miguel Vergasa, Miradas en Latinoamérica, compuesta por 30 instantáneas en blanco y negro, seleccionadas de sus viajes a lugares como Paraguay, Bolivia, Perú, Cuba, Panamá y México. Este trabajo ofrece una visión más humanista que antropológica, y el título de la exposición, Miradas en Latinoamérica. Nos invita a preguntarnos si el protagonismo está en la mirada del fotógrafo o en las gentes y lugares fotografiados. Participo con una muestra de 30 fotografías, que es una pequeña selección de todo el material que yo tengo hecho en Latinoamérica, y que la muestra, como ha dicho Iñaki, se titula Miradas en Latinoamérica, porque yo durante 30 años he visitado en 28 ocasiones diferentes países del continente latinoamericano. ¿En qué se centra mi trabajo? Mi trabajo se centra en contar historias a través de las fotografías, retratando básicamente el ser humano. Yo lo que pretendo en este trabajo que voy a mostrar aquí, es que veáis la dignidad del ser humano latinoamericano en esta ocasión. La muestra, como os digo, se compone de 30 fotografías en blanco y negro, porque la mayoría de mis trabajos yo los muestro en blanco y negro, porque es el medio en el cual yo me siento más cómodo y refleja mejor lo que yo quiero mostrar. El otro gran protagonista será Xavier Rivas, que participará en un taller fotográfico, donde a través de sus propios trabajos y de otros autores, dará una visión de la fotografía de paisaje. Bien, vamos a contar el sábado con la presencia de un fotógrafo. Para nosotros es importante la parte didáctica de estos encuentros, aprender algo, y para ello hemos traído a Xavier Rivas, que nos va a ofrecer un taller el día 7 de mayo, una jornada intensa, donde vamos a intentar exprimirle y sacar al máximo todo, una jornada que empezará desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, a la que hay que inscribirse previamente. Y Xavier Rivas, pues bueno, es un fotógrafo con una gran reputación, profesor titular en la Universidad de Brighton, vendrá el mismo viernes a la noche desde Londres a dar este taller, es también profesor asociado en la Universidad de Valencia, y cuenta con obra, ha hecho muchísimas exposiciones y obra en museos, en importantes museos de todo el mundo, una lista muy amplia. La tercera pata de sexta foto son las proyecciones fotográficas, a cargo de 13 fotógrafos que mostrarán su trabajo. El sábado, para terminar, tendremos una jornada de proyecciones abierta al público, donde tenemos a 13 fotógrafos que nos van a mostrar su trabajo, es una mezcla, diríamos, de fotógrafos consagrados, con nombre, con fotógrafos que no se les conoce tanto, pero que tienen trabajos importantes, trabajos modernos, trabajos nuevos, cosas que no se han visto todavía. Son fotógrafos que vienen de todo el Estado, tenemos de distintas provincias, y bueno, es un momento importante para poder ver lo que se hace hoy en día en fotografía. En definitiva, Sestafoto es un encuentro de fotografía dirigido a todas las personas interesadas en este arte, bien a fotógrafos o a espectadores que quieran profundizar en la fotografía, un punto de encuentro, en el que los participantes pueden tener contacto directo con los autores y con otros fotógrafos que participan en las jornadas. Me acuerdo cuando me contó Ñe aquí el proyecto, una cosa que me gustó mucho fue el tema de que sea didáctico, que sea interactivo, no solo acudir a una muestra, sino poder preguntar, poder visualizar, poder aprender también, y eso me parece un ámbito importante en la rama de la cultura, en la rama de la educación, de la enseñanza, del arte, un poco de todo, y en ese sentido contentos y dispuestos a colaborar y agradecidos de tener esta decimosegunda edición en Sestau y animar a todo el mundo que a lo largo del mes de mayo se acerque a la sala de exposiciones de Sestau para poder disfrutar de ella. Por Sestau han pasado ya los autores más importantes del Estado como Carlos Cánovas, José Ignacio Lobo, Eduardo Arrillaga, Pep Bonet, José Ramón Blas o Juan Balbuenam.